el cyberbullying es un tipo de acoso cibernético donde se busca enfadar atemorizar humillar y hostigar a una persona y que viene afectando a niños y adolescentes según la plataforma si se ve del ministerio de educación entre los años 2013 y 2022 se reportaron 611 casos en nuestro país de las cuales 124 se registraron en los dos primeros años de la pandemia por la cob y 19 la psicóloga cáterin tarazona explica las características y signos que muestran niños y adolescentes cuando son víctimas de acoso cibernético nosotros debemos de conocer muy bien a nuestros hijos nosotros tenemos que observar las conductas esos chicos que sufren de bullying o bueno o hacen bullying en el colegio o en este caso el ciberacoso son chicos que de repente se basan en el anonimato entonces es un tema que los padres tenemos que tener muy en cuenta porque vamos a ver diferentes cambios de conducta de repente el chico empezar a tener mayor presencia de ansiedad cosa que antes no lo hacía o también en este caso va a perder el contacto social no puede ser que se empiece a alejar de los amigos y ahí uno se va dando cuenta que algo está pasando con ellos la profesional de la salud advierte sobre efectos que el cyberbullying podría causar en sus víctimas o más extremo podemos tomar en cuenta lo que es el suicidio no porque la víctima cree que su muerte es la única salida de repente para apuntar su problema también podemos tomar en cuenta lo que es el abandono escolar la ansiedad la disminución de apetito o la pérdida de sueño en el adolescente la especialista reconoce las señales de alerta y las acciones que deben tomar tanto padres como hijos lo primero que tiene que hacer es no minimizar ni burlarse acerca de lo que está sucediendo por el contrario tampoco dejar de lado debemos de conversar con ellos abordar el tema para saber qué cosas es lo que sienten cómo se encuentran emocionalmente no y seguido también nosotros proceder a buscar ayuda en este caso en un especialista que puede ser un psicólogo sobre el uso de la internet cuál es el rol que deben asumir los padres con sus hijos una forma de detección en casa puede ser que cuando en este caso el niño o el adolescente esté centrado esté sentado frente al ordenador pueda de repente mostrar alguna forma de frustración cosa que no lo hacía antes o de repente puede estar llorando nosotros tenemos que hacer bastante ese seguimiento y ese control de repente también poner en este caso en un lugar visible para poder hacer el control respectivo finalmente resalta la importancia de la comunicación entre la familia para prevenir el acoso cibernético y otros ataques nosotros tenemos que establecer límites a través del uso de la tecnología cuánto tiempo yo le voy a permitir a mi hijo poder usar los dispositivos como segundo punto tratar el tema del acoso en el ámbito familiar y hablar del daño emocional que puede causar y también acerca de las consecuencias a nivel jurídico que puede tener no a veces hay una ley de protección entonces nosotros también como padres tenemos que hacer ese abordaje ya lo sabe padre de familia el acoso cibernético no es una broma es un problema que debe tratarse a tiempo por un especialista conversa con tus hijos impartamos prevención con amor y comunicación